Vamos a bailar Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Listen, to the sound from deep within It's only beginning to find release Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión de tu prisión Por fin ya soy libre Listen, I am alone at the crossroads I'm not alone in my own home And I try and try it To say what's on my mind And you should end up hoy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor voy a partir Yo tengo que encontrar Mi voz Enlice Bachata Suenalo AXI music El malo Phoenix You shouldn't listen There's someone here inside Someone that's how to die So long ago Hoy grito No tengo más de amor Hoy tu alumna te dice adiós De tu prisión Por fin ya soy libre You shouldn't listen I am alone at the crossroads I'm not at home In my own home And I try and try it To say what's on my mind And you should end up hoy Buscaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti Llena de valor, voy a partir Yo tengo que encontrar mi voz En mi ser Oh dear, oh dear, oh dear Oh dear, oh dear, oh dear